La primera parte lo estoy disfrutando en B365 Pues vamos adentro, vamos adentro todavía en B365 Ahí está en su despacho ¿Qué estás, pastor? ¿Qué era la brana? ¿Qué te escucha? ¿Eh? ¿Qué te escucha? ¿Lo que yo digo? Por cada euro que apuestes Tres goles exactos Pues eso se paga Al menos tres goles es 1,16 a 1 Tres exactos no puedes Al menos tres goles es 1,16 Gracias a ti Ya sabes, ¿eh? Dime A punto de caer Uy, qué pedazo de jugada Qué combinación entre Cristiano y el esfuerzo de Gale Apuró, la puso pequeña No llegó Benzema No llegó Marcelo El balón se paseó casi por la línea de gol Pelota que se va afuera 1-0 Han puesto los dos Otro gol se lo llevó Uno es Ramón Y el otro creo que es Guillermo, ¿no? Sí, Guillermo Y Sergio Ramos Sergio se duele de un golpe en la espalda Tres no encostados Caer Caer encima Al caer, caer Caer encima Ahora no hay sangre Ahora no hay puntos Ya han vuelto Carvajal y Benzal Los dos se salvaron deportivamente Antes de volver al terreno a los jugos Los dos obviamente con camisetas nuevas Oye, las dos son las que mete en Champions Y falla en Liga La verdad es que en Liga La gente empieza a fallarse a decir Si es que tenemos que tener afaltado O si es que luego en Champions ¿Sabe lo que le ha pasado para Duker? Ha rematado mal O sea, se ha tirado el remate mal Se ha tirado con la pierna cambiada Es el remate con la derecha acá Si se llega, si se llega Por la mierda Igual si No, no, no Al chich que llega a Meca Sur Te llega Te lo digo yo que llega